Poligny, estoy sacando ropa a Marcelo Río de cortida. No juego. ¿Queréis jugar a la copa de ahí con mi ropa? Te pago. Aunque cagues, igual voy a salir para atrás poniéndote con la ropa, pero da lo mismo, si es para mostrarla, weá. Te tinca, no, en vez de ocupar esa weá Sander Lane que ocupáis esa weá extranjera. Te tinca. No estoy weá, no, en serio. Entonces, si lo sacamos a copa de ahí, ya lo van a mandar a la chucha, van a pensar que el weá no tiene luga, porque bueno, tiene luga, se casa en Italia, toda la weá, que el weá no es multimillonario, los van Nechea ahí arriba. Entonces, si lo sacamos, la polola lo va a despachar. Estoy más aburrido de la chucha, ¿eh? Muestra la cuenta bancaria Poligny para mentir. Muéstrale el Santander. Allí voy a hablar con Checho Valdivia y vamos a hacer una votación, ya que yo hago ahora encuesta. Quiero que vote todo el equipo. ¿Quién debería estar en el equipo? ¿Poligny o yo? No, ni uno de los dos vamos a jugar, pero ¿quién debería estar en el equipo? Como marcar presencia, para físicamente estoy mejor que Poligny, les digo. Marcado, rápido, weón. De talento ni hablar, de todas las weas. ¿Quién vota por Ríos o Poligny? Yo voto por Ríos, primer voto. Aparte podemos hacer algo bueno, en el equipo. Yo creo que hay más gente al estado, pensando que Ríos va a jugar la wea. Sacamos a Poligny y... Y al final, puta, juego el punto cuando ya estemos arriba 3-0 y la wea, y para que vaya gente, pues, weón. Poligny trae menos gente que Guille, culia. ¿Sabes lo que más me calienta la wea? Que te sacáis la chucha. Soy más profesional que la mierda. No comís mierda. Te acostáis a las 6 de la tarde, te levantáis a las 3 de la mañana, así todo bien, y grís como la callampa, y te da como el hoyo. Y esa wea, no... no es justa, pues, weón. Porque weón federal, weón, no hace ni una wea, te botáis la wea, y ganáis, y ganáis. Vos te sacáis la mierda, y no ganáis. Entonces, no entiendo, weón. Que la vida es injusta. Mientras más no entrenéis ni una wea, weón, dedícate al weo, se te va a casar y te va a cagar después. Dedícate al weo ahora y te va a ir mejor.